¡Acabando la prueba! Mucho compañerismo Mucha alegría Mucha alegría ¡Cómo no! Final de temporada en hard running Al final, después de tres te he dicho que abandonar es la última Hemos pasado por Villafranca, Madridejo, Benefuzas y Paracuello Ahora con la próxima a conquistar las lagunas de Villafranca otra vez. De la jolga a las banderas. Bueno y... Que se suscriba la gente coño al canal. ¡Suscríbete! 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 Ok ¡Dalento! ¡Un saludo! ¡Adime! ¡Para abajo! ¡No! y sí tengo la mano del pincho 2 2 2 ¡Muchas gracias! ¡Encontraron el intento! ¡Que lo haga luego, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Maústancia! Muy bueno, ya está! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, el orgullo es para siempre, sí, finisher, ahora a recoger la gol, después de acabar el circuito, representando.